Frente al incentivo que estaba realizando la Administración Distrital a los Contribuyentes Morosos del Pago de Industria Ipervial, denominado el Papayazo, se instauró una demanda por parte de un ciudadano quien consideró que esta acción de la Administración no era equitativa. La demanda fue presentada por un ciudadano, desconozco la persona, quién es y su procedencia, pero pues es una acción pública que cualquier ciudadano puede presentar. Esta acción, como le digo, fue interpuesta en el mes de junio aproximadamente y es una acción de única instancia donde le corresponde al tribunal hacer la respectiva revisión de esta solicitud que hace el ciudadano. El tribunal considera que el acuerdo que se expide, o este artículo, este incentivo, pues es un beneficio para el contribuyente moroso y que genera como un desequilibrio en las cargas del contribuyente que paga de manera puntual y el contribuyente que paga de manera morosa. Considera que no hay un análisis de impacto fiscal porque plantea que el dinero que se iba a pagar oportunamente al pagarlo a esta fecha ha tenido una devaluación, situación que en cierta medida no consideramos pertinente, toda vez que los intereses moratorios no se redujeron en su totalidad y además de eso, el capital en ningún momento se tocó, siempre estuvo vigente en cólume. Por otro lado, recordemos que ya es una tendencia nacional el que este tipo de incentivos tributarios haya sido tumbado por los tribunales. En la ciudad de Cali, el mismo acuerdo con el mismo beneficio fue tumbado el 13 de junio por parte de este mismo tribunal. En consecuencia, pues hoy nos vemos con esta infortunada decisión que afecta a los contribuyentes porque era una medida para que, teniendo en cuenta la situación socioeconómica del distrito que no permite que los contribuyentes paguen de manera oportuna, pues era la posibilidad de darle un alivio que permitiese que se pudiesen a paz y salvo en dineros morosos. Entonces, esa es la situación que presentamos el día de hoy. Por esta demanda, el incentivo tributario o papayazo, como lo llamó la administración distrital, quedó sin validez.